Bueno, buenas tardes a Chatura, buenas tardes a todas, a todos. La verdad, una alegría estar otra vez, como dijo Carlos, otra vez acá, con ustedes, que están siempre, y eso es lo que quiero empezar por rescatar. Pero no puedo sustraerme a un pequeño detalle del día de hoy, que es que esta reunión de carta abierta se hace en un sindicato. Y yo creo que ese es un dato, porque si me permiten decirlo desde mi identidad peronista, ha sido siempre una de las características del movimiento nacional y popular, que cuando tiene momentos de repliegue o de situación defensiva, que sean las organizaciones sindicales las que abren sus puertas. No sé si registro un caso similar de una Chatura o una organización como Carta Abierta. Eso en todo caso será mérito de Carta Abierta. Y no puedo menos que celebrarlo. este, se ha hablado ya todo, se ha dicho bien, y me cuesta poco coincidir con los compañeros que habían precedido, por suerte. Este, también señalar, señalar algunas cosas que me parece que hoy en esta coyuntura han quedado definitivamente visibilizadas, digamos. Tres, por lo menos. Una, la estafa y la mentira del maquinismo en sus planteros, en sus propuestas, que han llegado al caso de la mentira flagrante y que han quedado visible. ¿Visible? ¿Qué diría para el pueblo? Cuesta precisar un poco, pero no importa, ¿cómo ya entendemos? Para mucha gente ha quedado muy visible la mentira y la estafa de este espacio crítico. Segundo, me parece que el tema de la represión también hubiera quedado visible y clara como una decisión política estratégica. No es la represión frente a un hecho, la contención frente a algún desborde. No. Es la decisión de que la represión va a formar parte del accionar de este gobierno con varios objetivos. Uno de ellos es mandar a la gente a la casa. Se acabaron estos tiempos de movilización y ya venían muy activos de 12 años, muchachos, pero ya está. Pero parece que esto no va a ocurrir. Pero esta decisión política sí está e incorpora a las novedades. Y lo digo porque hay novedades metodológicas. Esta cuestión de la cacería post-movilización es un dato que nada de la seguridad de todos sugiero que lo tengamos en cuenta. Acá se terminó el hecho de que se terminaba el acto y nos vamos para casa. Estos tiempos están decididos a escambientar a que cruene el escambiento. Después es necesario. No necesariamente en el momento, no necesariamente cuando está la tensión, sino después. El tercer elemento me parece también que ha quedado visibilizado, a pesar de los enormes esfuerzos que se hicieron para que esto no ocurriera, fue la movilización popular. Y acá yo quiero señalar algunos datos de la movilización popular. No creo en la movilización popular en estas, que me parece que estuvo muy bien cuando recordaste la de Miércoles. La de Miércoles, la de Juárez y la de Luzes no son las primeras movilizaciones comunales. No son un hecho, parafraseando al compañero Foster, una anomalía de este tiempo. Estas movilizaciones son, digamos, tienen vinculación, causalidad, con otras razones. Una de ellas es el haberse sostenido durante todo el 2016 y todo el 2017, un estado de movilización tal vez inercial con respecto a los 12 años, pero que se sostuvo muy fuertemente. No hay registro de otro momento de derrota del movimiento nacional y popular en el que se haya sostenido en el tiempo, con algunos sindicatos, con los movimientos sociales, con la reivindicación de ni una menos, en fin, con el presupuesto universitario, con la movilización de los científicos. Todo eso pasó cuando no pasaba nada. Entonces, me parece que esto también hay que ponerlo en este contexto. Tal vez, porque si es cierto que esto ha significado un pequeño punto de inflexión, en esto se ve claramente que hay un punto de inflexión sobre una continuidad, no sobre un despertar de hoy. Porque eso le quita historia y densidad a lo que está ocurriendo. Y también tiene que ver con otra cosa. No, no vamos con Daniela. Tiene que ver con una fuera y no adentro. Tiene que ver con lo que pasaba dentro de la cámara de diputados y lo que pasaba afuera. Hubo vinculación, hubo decisiones que se tomaron que tenían que ver adentro y afuera con lo que estaba ocurriendo para que ocurriera. No son todas casualidades. Hay causalidad. Y ese es un activo también que tenemos. Porque eso es lo que trato de señalar. Está bueno el contaneísmo, no sé si habrá algunos insurreccionalistas, pero prefiero quedarme con esto que tiene que ver con la construcción política. Me parece que eso también es un hecho para destacar. Un último tema preocupante para destacar. Cuando hablábamos de la estafa y de la mentira, y se va a vincular con el tema de la revolución. Fue la votación de la reforma previsional. Y fue la votación de la reforma tributaria. Que fue pocos días después de la previsional. Y donde los votos que se agruparon de una manera que celebramos en la previsional, no se volvió a repetir en la tributaria. Así que los que estaban festejando a cuenta, despacito y por las piedras. Ahora, la suma de las dos, implica un enorme retroceso social. Enorme. No parece ahora, no parecerá el mes que viene. Pero el desfinanciamiento de la seguridad social, más sostenido en la reforma tributaria, con la cuestión de la rebaja de las cargas sociales, que en la otra cuestión, tiene un efecto demoledor sobre el sistema de seguridad social de la Argentina, que era uno de los activos todavía vigentes en la Argentina. Y el cambio de movilidad, el cambio de la fórmula de movilidad, tiene más que ver, creo yo, con este objetivo de que no quede nada, nada de lo simbólico del periodo anterior al que lo tienen reducido a un capítulo del Código Penal. Nada de lo... Porque, no sé, si con la nuestra era mejor que con la de ellos, es porque con la nuestra perdieron un año, y que hubieran perdido, y que ellos con la inflación, miren, muchachos, en temas se sofiere la decisión política. Lo que había era una decisión política durante 12 años, que los saberes de los jubilados tenían que estar a una determinada altura y seguir creciendo año a año, porque para nosotros era una decisión de justicia social, era una decisión de modelo económico, era una decisión de crecimiento con inclusión, era una decisión política. Igual que la de ellos. La de ellos también es una decisión política. Podrían haber señalado de esta forma y eran políticos. Entonces, el colorario de esto, y es lo que quería señalar, es que lo que va a pasar a partir de ahora, que viene pasando desde el 10 de diciembre, por la vía de los hechos, es que ahora legalmente se inicia, vuelvo a repetir para que no me salte en el cuello, ya empezó el 10 de diciembre, pero ahora legalmente un proceso de redistribución regresiva de un hecho, de manera sistemática, porque es uno de los objetivos centrales de este gobierno. Lo que es que hicimos viene a cambiar las relaciones de capital y trabajo en Argentina, de manera definitiva, no circunstancial como la de Martínez de Hoz, o respondiendo a una coyuntura mundial, como en los años 90. Es una decisión de los que mandan, de los que le dan órdenes a Macri, de los que escriben los editoriales del diario La Nación. En la Argentina hay que modificar la relación de fuerzas de una manera definitiva, y para cambiar la relación de fuerzas hay que cambiar la instrucción del ingreso. Y eso ahora empieza respaldado por la norma. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? El que va a aumentar la desigualdad en la Argentina, va a aumentar sistemáticamente la desigualdad en la Argentina, esto va a ser visible, y esto va a aumentar después de que se promocionan la competitividad social en la Argentina. No hay forma que esto no ocurra. Coincido con Carlos y con muchos de los que han dominado y seguramente con los que abren luego, esto también entonces es un nuevo desafío para nosotros. Un desafío para la construcción política, un desafío para las políticas de alianza. Yo celebré la foto del abrazo entre todos los sectores que fue cuando se construyó la sesión. Y no tengo hoy desafío con muchos amigos. Pero yo se me ve esa foto. Y ojalá, ojalá ese sea el germen. Que no va a ser fácil. Que no va a ser fácil. Porque acá cuando hablamos, y termino con esto, cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de construcción política, se nos llena de armas bellas y de buenas ideas. Yo les debo decir que los procesos unitarios, los procesos de construcción de mayorías, no son siempre de armas bellas. Yo quisiera que fueran de armas bellas. A mí me encanta cuando estamos siempre del lado, los buenos con los buenos y los malos con los malos. Pero viene el resultado que no siempre podemos. No siempre, yo a mi altura no tengo ganas de estar bien con los malos. Pero, pero, a lo mejor lo digo, lo digo porque eso no tiene que significar el abandono de las condiciones, compañeros. No confundamos políticas de alianzas con abandonar condiciones. Son cosas diferentes y se pueden y se deben sostener. Y estoy seguro que los que están acá son todos quienes realmente quieren sostener y mantener las condiciones. Por eso, por eso les digo, por eso les digo, para terminar y como parte del brindis, en todo caso, decir como yo también, los compañeros, y la verdad, celebré escucharnos la importancia, todos ustedes me han escuchado, sobre la importancia del rol de Carta Abierta. Yo sigo creyendo en el rol, que tal vez se haga que, y no me voy a meter en ningún tema, y no me corresponda sobre el ya aprendido, que no hay que meterse en la cimiterna de los sindicatos, y tampoco en la que está hablando. Quiero decir, tal vez habrá que pensar, repensar, abrir, cerrar, seguramente los tiempos exigirán, exigirán nuevos comportamientos, nuevas formas, pero como no lo exigirán, a todos. Porque de paso nos vemos nosotros. El mundo que nosotros, la Argentina que nosotros dejamos en el 2015, no tenía nada que ver con la que dejamos en el 2003. Pero la Argentina del 2017, tampoco es la Argentina del 2015. Ni nosotros somos, ni Cristina, nadie es igual a lo que era hace dos años. Entonces, esto también es un desafío para reformularlos, y repensarlos. Sobre todo, sobre todo, porque hay una idea, cuando se habla de alianzas, que parece que el tema de las alianzas, tiene que ver con qué dirigentes ha aprendido, con qué dirigentes nos ponemos de acuerdo. Y yo creo que no es necesariamente hablar de dirigentes o de acuerdos con referentes. Habrá que hacerlo también, pero por supuesto. Pero lo que nos tiene que preocupar a nosotros es cómo ampliamos nuestra representación, cómo extendemos la representación a otros sectores, cómo sumamos a parte de representaciones que ya tenemos otras partes de la representación. ¿Se entienden? Porque voy a poner un ejemplo, y te han dicho. Néstor Kirchner, ¿cuándo asume? Asume con el 22% de los votos. ¿Cuándo se va? Tenía el 47% de los votos el proyecto político. ¿Cómo pasamos de 22 a 47? Seguramente, seguramente hablando con muchos dirigentes, pero fundamentalmente haciéndonos cargo de otras representaciones, fundamentalmente planteando nuevas demandas, nuevos desafíos, sumando a sectores que miraban al principio con cierta expectativa y a veces con cierta resistencia, pero finalmente con la política, haciendo política. Y ese es el desafío que tenemos todos, hacer desde el lugar donde estemos, política para sumar y volver a construir mayorías y mayorías nacionales y populares, como queremos siempre todos nosotros. Gracias. Gracias.